Quedate en casa y disfrutá del nuevo videoclip de la banda del Guaso, Rabiosa Curda, con imágenes del último show de 2019. Encontralo en todas las redes sociales y tiendas digitales. Cuando esta cuarentena sea un recuerdo, todo el material de Guaso Fuentes, como siempre, en la roquería de tu barrio. Rabiosa Curda, locura de amor. Escuchá Guaso Fuentes. Literal presenta su nuevo hit, Mala Mía, en un feat imperdible con Joaquín Levington. Mala, mala, mala mía. Mala, mala mía. Mala, mala, mala mía. Literal, Mala Mía. Mala, mala mía. Disponible en todas las plataformas digitales. Y te queremos recordar que este domingo comienza el Mundial de Bandas Edición Virtual. Acá, por la pantalla de Quiero, domingo 2030. Nos vemos ahí. Va a haber un montón de grupos. Muy buena música. Nos estamos viendo entonces. Este domingo 4 de octubre arranca el Mundial de Bandas 2020. Obviamente, por la pantalla de Quiero. Nos vemos. Somos bandas, soporte. Somos bandas, soporte. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Che, bueno. Se pudieron juntar lo que sea para hacer esta foto. Igualmente, esta nueva que ya está en las plataformas. Que es un adelanto de lo que será el nuevo disco. Con muy buena resolución. Sí, sí. Por suerte sí. Por suerte está la gente que siempre acompaña a la distancia. Ahora, más que nunca. Pero bueno. Afortunadamente para la banda, en enero pudimos grabar el nuevo disco. Entonces, llegamos a grabarlo antes de entrar en toda esta situación. Y bueno, en la medida que fue avanzando el aislamiento y la cuarentena. No. Dedicamos a la mezcla, que la verdad que es algo que hago yo desde acá, desde mi home studio. Entonces, es donde vivo. Yo en mi casa. Entonces, bueno. Como que lo pudimos seguir haciendo a la distancia. Nos conectábamos, hacíamos videollamadas. Y bueno. Y fuiste soltando los temas. Claro. Fuimos haciendo así. Y acá, temita, viste. Igual ya está el disco, ya está prácticamente terminado todo. Pero también decidimos, por esta cuestión, hacerlo, el lanzamiento del disco, dividirlo en dos entregas. Porque sucedió que pensamos que si lanzamos todo el disco ahora y no sabemos cuándo vamos a poder tocar en vivo. Viste, como que dijimos, bueno, mejor vamos a lanzar el disco en dos volúmenes. Que se va a llamar La estructura del vacío, es el título del disco. Y bueno, la entrega del volumen uno se va a hacer ahora en noviembre. Que son siete canciones. Y la segunda parte del disco la vamos a editar el año que viene. Así justamente tenemos un poquito más de frescura al momento de que se alineen los planetas y podamos volver a tocar en vivo. Que no nos quede tan lejos el lanzamiento, viste. Hasta que destiñe el sol Que encandile el resplandor Me extrajero que debes estar, por un lado, contento con el disco, ¿no? Porque lo pudieron grabar, porque lo pudiste mezclar, digo, como que ese plan no se vio afectado. Pero por otro, un poco con la situación de que no lo pueden presentar como se les gustaría, ¿no? Es como una doble sensación, porque por lo que uno pudo escuchar adelanto, el disco está buenísimo, La banda está en un muy buen momento, viene creciendo, por eso debería ir a para adelante. Pero, bueno, nos tocó esta en este 2020. Sí, es así. No sé, yo espero que todo esto realmente nos sirva, viste, para la humanidad, viste. No solo para nuestro país y para la humanidad en general, que tomemos conciencia, viste. Que yo creo que va a pasar, o sea, inevitablemente, como una cuestión evolutiva de la humanidad. De que podamos tener más conciencia sobre todo, sobre, viste, como de toda la industria, de la contaminación en el mundo, de cómo la industria alimenticia también, que tiene mucho que ver en todo esto, viste, cómo se generan las pandemias en estos lugares donde los animales están realmente condenados, viste. O sea, cuestiones que son, ya a esta altura no se puede, no nos podemos permitir eso. Así que yo creo que todo esto va a ser, es un cachetazo fuerte que nos toca vivir, pero inevitablemente va a ser para mejor. Pienso un poco en ustedes y pienso, quizás, en esta renovación, nueva escena, que está bien lo que hay, le dan tiempo a esta parte, que no viene solo de Buenos Aires, ¿no? Que tiene que ver también con muchos grupos que han surgido o han nacido en el interior del país, mucho más federal. Y ustedes ahí, protagonizándola, ¿no? Con discos, con canciones, en su momento, cuando se podía, con muchos shows. Sí. ¿Cómo es vivir desde adentro esta nueva generación que a mí me parece que, después de un tiempo, quizás, es una generación que le canta a su generación? Sí, siempre estuvieron buenísimas todas las cosas que fueron pasando. Yo creo que Parte Planeta es una banda que tiene una especie de tesitura que demanda, ¿viste? Como meterse en el mundo, no es música que a la primera, así, ya la entendiste por completo. Por lo general, entramos como un poco en ese mundillo. Pero bueno, una vez que captaste un poco el lenguaje de ese dialecto musical que maneja el grupo, hay mucho relieve. Y en este disco, más que nunca, porque hay como muchísima dinámica, hay canciones que tienen mucho viaje y, al mismo tiempo, otras que son muy pesadas y tienen como la parte más rockera estallada como nunca antes. Pero bueno, no hay que superar el recuerdo, quedarse en lo que se mueva a la luz de la luna. Los restos del miedo escupo en el fuego y la luz penetra. Ya sé lo que hice mal y bien, propieso con el mismo pie. No hay nada más que estar en movimiento y respirar la luz Pero bueno, decidiste seguir, sumar, ¿no? Sí, 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 total También realmente a mí el mundo de la producción es algo que me dedico habitualmente Ya lo hago hace bastantes años y me encanta Y también siento que queda todavía un largo camino por recorrer ahí Así que creo que ese momento donde la banda frenó dos años Fue re necesario para que cada uno pueda buscar ahí un poco En mi búsqueda personal como que me desarrollé más en el mundo de la producción Y después, bueno, como que de repente surgió el espacio para hacer música de vuelta Bajo este proyecto que también es como que conlleva una estética Una estética musical que yo amo ¿Cuántas ganas ahora hay de tocar en vivo? Y muchas, muchas, la verdad que sí Yo creo que también cuando se pueda tocar en vivo va a ser un quilombo Porque vamos a querer tocar todos el mismo día Así que... Total Vamos a ver cómo se da un poco eso Pero sí, o sea, te digo que lo bueno es que desde ahora hasta que tocar en vivo Tenemos tiempo para programar y producir el show a nivel extremo Que también lleva mucho tiempo hacer eso Por tanto desgastar los surcos de este sueño Y cuando creas que la solución es vernet transformar No sé vos es diamantes No es más que diversión por elevar la cuenta hasta el final Tano, la verdad que el grupo tiene un reconocimiento de la escena Es, como yo te decía, una banda que ya viene de hace un par de años Que es parte del nuevo sonido Que sin duda ahora tiene una renovación con los nuevos integrantes Pero sigue siendo una banda de la escena emergente Sí, o una banda under Claro, antes decíamos under, ahora suena más como emergente Ahora lo que digo, vos como productor A veces cuando estás ahí laburando Decís, esta canción ¿Te obsesiona la canción como No sé si el término hit Se sigue utilizando Pero el tema de que pueda tener reproducciones Que se pueda mover ¿Lo seguís como craneando? ¿Eso te gusta? ¿O no te importa? En realidad no es que no me importe Claramente me dejo gobernar más por mis gustos personales Que por la búsqueda de un lenguaje más universal O más masivo Más de una música para las masas, por así decirlo Más allá de que me ha tocado trabajar Con artistas que sí están como en ese nivel Y es muy loco, ¿no? Porque ahí es como que terminás de comprender ese lenguaje A mí lo que me pasa es que yo siento que la música que hacemos con la banda En este país está como que no termina de tener esa proyección En otros países me parece que este tipo de música De rock alternativo, rock más pesado Tiene una audiencia mucho más grande Entonces muchas veces lo que pienso es tratar de llegar a esos lugares Más que en hacer una canción que la gente de acá pueda asimilar como un hit Tal vez obviamente las canciones que me gusta componer para este proyecto No son las que estructuralmente, ni armónicamente, ni musicalmente Tengan el flechazo directo a la radio Pero la verdad que Para eso también están esos estilos, ¿no? Que dominan un poquitito más Como esa cuestión así más Que tiene otro acceso La verdad que también me gusta A mí me gusta música que entiendo que es más así masiva Que encienden a la realidad Las luces de un nuevo galento Te verás asimilar Tu amor en códigos abiertos Que encienda nuestra realidad Las luces de un nuevo galento Te verás asimilar Tu amor en códigos abiertos